ya está disponible la versión rtm de microsoft office 2021 y obviamente te la comparto en un solo clic así es que vámonos con ese intro y comenzamos siempre bienvenidos a un vídeo tutorial también informativo sin duda octubre va a ser un mes movidos para microsoft el 5 de octubre llegará windows 11 y junto a él la nueva versión de microsoft office bueno ya tal cual sabíamos esto que ya se había confirmado que office 2021 llegará a de la mano obviamente de windows 11 y bueno microsoft todavía no ha confirmado nada referente a los precios de las licencias de office 2021 ya lo que sí se sabe es que ya está disponible la versión rtm la final al igual que ya está disponible la de windows 11 obviamente no te pierdas ese vídeo te voy a estar dejando abajo en la descripción donde ahí se sacan varios rumores pero al final fue todo confirmado todo cierto era la versión rtm y de igual manera la versión rtm de office ya está totalmente completa para que se pueda instalar obviamente te comparto el enlace de un solo clic abajo en la descripción y bueno obviamente no reportar este vídeo es muy importante porque es informativo y como he dicho también un tutorial versión rtm que obviamente va dirigido para insiders pero de igual manera lo puedes ya ir probando y es que cuando ya hayas dado clic al enlace que te voy a estar dejando abajo en la descripción y ya hayas pues obviamente ha obtenido esta imagen que prácticamente pesa alrededor de 4 gigas alrededor 4.18 simplemente es cuestión de darle clic aquí mostrar más opciones por ejemplo aquí en montar nos vamos allá porque ya lo tengo aquí tal cual montado vamos a ejecutar y vamos a proceder acá a la instalación de office 2021 en la versión que es rtm más sin embargo hay que destacar lo que no es pues obviamente la versión para todos sino es la que va dirigida para insiders pero es la versión final estaría ya llegando esta cuenta con todas las novedades que estaría llegando a la versión general para todos es importante obviamente siempre se adquiera una licencia es fundamental no te voy a estar mencionando ningún patrocinio no quiero destacar eso pero siempre es fundamental poder aquí una licencia más sin embargo si no lo quieres realizar bueno hay ciertos y métodos para llevar a cabo todas clases de activación de primera mano pues obviamente a contemplar que esta versión como he dicho estará totalmente oficial el 5 de octubre de la mano de windows 11 así es que ya estarán totalmente disponibles recalcar que como es un producto de microsoft esto sí tiene un costo obviamente pero pues existirán miles pero miles de alternativas para poder adquirirlos total pero totalmente fría así es que vamos a esperar ahí mientras finaliza esta instalación déjame recalcarte que a pesar de que microsoft está apostando fuertemente por microsoft 365 y la suite ofimática en la nube la empresa es consciente de que hay usuarios que prefieren tener los programas ya instalados en su pc y no depender de una conexión constante a internet microsoft office 2019 tenía versión perpetua y office 2021 también la tendrá a diferencia de microsoft 365 que es una suscripción mensual las versiones perpetuas son de pago único para que nos hagamos una idea del precio de office home y la versión para estudiantes que obviamente cuenta con word excel y powerpoint vale alrededor de los 170 dólares aproximadamente mientras que microsoft 365 cuesta alrededor de 80 dólares al año o más o menos 80 entre 70 e incluye todas las apps que ya se recalcan ahí no se sabe todavía cuál sea el precio final de la versión 2021 y recalcar que sin duda lo más sorprendente yo creo que lo más enriquecedor es el modo oscuro line focus por ejemplo y bueno vamos a ver todo esto y estoy aquí lo tenemos de esta manera tenemos ya office completamente instalado office 2021 ya sin ninguna clase de problemas aquí de este modo podemos ubicarnos ahí vamos ya de primera mano abrir lo que es el word claro que si versión 2021 documento en blanco por ejemplo ahí lo tenemos obviamente me estará pidiendo lo que es la licencia porque si no lo estaré utilizando con demasiadas limitaciones habrá que utilizar otro método alternativo porque porque ya sabemos cómo es todo esto de todas maneras si yo acepto lo que es básicamente esta versión free pero con limitaciones me estará advirtiendo que el sábado 2 de octubre pues ahí obviamente se me advierte que no podrá utilizar office y que algunas de las funciones estarán completamente deshabilitadas por lo tanto a enmarcar todo esto quiero destacar que obviamente los activadores llamémoslo así lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción para que obviamente microsoft no reporte este vídeo porque es la versión rtm y obviamente ver el proceso de la activación nos puede ser un poco perjudicial así es que pues no a mostrarlo pero sin embargo enlaces abajo en descripción aquí de todas maneras lo tenemos obviamente si hay limitaciones en cuanto al producto no utilizado con licencia porque porque de primera mano ya estoy utilizando acá el tema oscuro en windows 11 y claro se adquiere de perfecto con el office más sin embargo como no está activado son limitantes ahí así es que considerar eso vemos por ejemplo la barra para lo que son las búsquedas aquí de ciertas herramientas esto me parece agradable sin duda sensacional para poder localizar alguna de las herramientas ahí en función de el office aquí podemos encontrar lo que es home insertar que prácticamente sigue siendo lo mismo capaz y hay algunas herramientas nuevas añadidas aquí por ejemplo estaríamos generando también algunas formas añadidas aquí los layout las referencias y pues probablemente lo enriquecedor ahí es en la parte de las vistas acá en view donde podemos encontrar el modo focus para que no haya ninguna clase de problemas cuando queremos abrir lo que es un documento tener este modo oscuro acá pero de igual manera un modo para leer sin ninguna clase de problemas y mercy raider que también ahí lo podríamos estar observando también para que se centre en cuanto a la lectura y bueno ya esas partes en el modo de vista finalmente también a recalcar por ejemplo el auto guardado aquí desactivado por ejemplo pero también podemos activarlo esto también está agradable ahí podemos estarlo observando aquí la parte de la asistencia de ayuda y bueno obviamente reconoce lo que es la cuenta de microsoft así es que como he dicho esta versión es la que estaría llegando pues para todos el 5 de octubre una versión que es totalmente oficial pero que también es obviamente de paga porque hay que escribir una licencia obviamente es un producto que pues claro es rtm de momento para los insider pero sin duda hay que puedes pagar por una licencia porque no es un producto gratuito entonces lo obtendremos el 5 de octubre más sin embargo si lo quieres ya obtener pues habrá unas cuantas limitaciones así es que ya lo sabes te voy a estar dejando el enlace de esta versión rtm que es la prácticamente con la cual llegará el 5 de octubre abajo en descripción y también los métodos para llevar a cabo este salto de básicamente esta parte vamos a poder observar básicamente este salto así es que también te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción más sin embargo siempre se recomienda que se utilice sin una clase de limitaciones con una licencia genuina de microsoft así es que ahí lo tenemos nada recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un futuro vídeo más de todo fuera no no